Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Brigitte Moreno, voy a hacer su guía en el Museo de Pinturas y Monumentos Miniaturas de Colombia. Este museo está vivo en cuatro salas, cada una de ellas consta de dos obras colombianas. En la primera sala vamos a encontrar obras del siglo XIX de los maestros colombianos José María Espinosa y Epefania O'Garay. En la sala número dos vamos a encontrar obras del siglo XX de las maestras colombianas Deborah Arango y Ana María Hoyos. En la sala número tres vamos a encontrar obras del siglo XXI del pintor colombiano Indígena y de la pintora colombiana Viviana Espinosa. Y por último en la sala número cuatro vamos a encontrar dos monumentos pertenecientes a la ciudad de Cartagena del departamento de Bolívar. Recomendaciones antes de ingresar, vamos a llenar una lista y asistencia. Por favor hagan silencio al momento de la explicación, respeten la línea roja que por reglamento debe haber entre el observador y la pintura a 70 centímetros de distancia para evitar que se generen sombras y que las demás personas puedan ver bien la pintura y para conservar la imagen. Por favor al final de la exposición vamos a tener cinco minutos para que lo puedan recorrer y observar detenidamente cada una de las obras y nos se permiten tomar fotos. Muchas gracias por su atención y bienvenidos. Mi nombre es Rafael Núñez del pintor colombiano Epifanio Garay de 1891. Epifanio Garay viene de una familia artista por lo que no era de esperarse de que fuera el retratista más importante del arte colombiano. Epifanio Garay se casó en 1873 con la panameña Mercedes Díaz Ramón, de quien salieron dos hijos, artistas amantes de la música. Rafael Núñez fue presidente de Colombia tres veces, también fue mecenas de Epifanio Garay. Por tanto así que lo becó para estudiar artes en Francia, pero tras la guerra civil que hubo en 1885 tuvo que regresar a Colombia. Al estar aquí en Colombia, Rafael Núñez lo nombró como primer director de la Escuela de Bellas Artes de Cartagena, que duró allí hasta 1892, para después regresar a Bogotá. Epifanio Garay fallece el 9 de octubre de 1903 en Villeta. Se llama Policarpa Salabarrieta, hecha por el pintor colombiano José María Espinosa en 1857. José María Espinosa fue un prócer de la independencia, cronista y pintor colombiano. También fue pionero de la caricatura en Colombia. Policarpa Salabarrieta, más conocida como La Pola, fue una heroína que luchó contra el Imperio Español. La Pola viene de una familia adinerada y reconocida, pero sin el estatus de la nobleza. Ella fue asesinada el 14 de noviembre de 1817, ya que desde muy temprana edad estuvo involucrada en la independencia de Colombia. Lo que causó que fuera ejecutada en la Plaza Mayor de Bogotá. A La Pola se le reconoce no solamente por sus cuadros y sus actos heroicos, sino también por las últimas palabras que dijo antes de ser ejecutada. Las cuales fueron, moriré por los derechos de mi patria. Por eso, es que en 1967, se declara el 14 de noviembre como Día de la Mujer Colombiana. Esta obra se llama Adolescencia, hecha por la pintora colombiana antioqueña Débora Arango en 1939. Débora Arango es una de las artistas más importantes y polémicas, ya que en sus cuadros resalta una crítica social y política, y sobre todo es la primera colombiana en pintar desnudos femeninos. Este cuadro tuvo una gran polémica, ya que la vio Monseñor García Benítez, quien casi descomulga a Débora por este cuadro, y le prohibió pintar más desnudos, con el argumento de que una mujer había pintado este cuadro, a lo que Débora le respondió que no sabía que existían pecados de hombres y de mujeres. Esta obra se llama Zanayda Marina, fue hecha por la artista colombiana Ana Mercedes Hoyos en 1995. Ana Mercedes Hoyos fue una escultora y pintora colombiana que estudió en la Universidad de los Andes de la Universidad Nacional de Colombia, pero que no se graduó en ninguna de las dos, ya que se dedicó de lleno a sus pinturas. En un viaje que hizo a Cartagena, en las playas, encontró una palangana llena de frutas tropicales, lo cual le llamó mucho la atención, ya que estaba realizando una investigación en ese momento sobre el constructivismo y el cubismo en la historia del arte a través del bodegón. A partir de eso ella conoce a la dueña de esta palangana llamada Zenaida y las dos entablan una muy fuerte amistad, ocasionando que Ana conociera la comunidad negra colombiana, especialmente en San Basilio de Palenque. A través de conocer esta comunidad, en cada uno de sus cuadros, ella resalta la riqueza cultural de la comunidad negra que hace parte de la identidad colombiana. Se llama Canto y Lluvia del pintor colombiano indígena Kindi Jictu en el 2018. Kindi Jictu es un pintor indígena de Santiago del departamento de Putumayo, que es la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Bellas Artes. En esta obra podemos observar la esencia de la sabiduría ancestral que le fue inculcado desde su niñez, acercando el color y la textura para transformar una obra orgánica. Y también una estrecha relación entre el arte figurativo y abstracto. Esta obra se llama Horse in Green de la pintora colombiana Viviana Espinosa del 2017. Viviana Espinosa es una pintora colombiana egresa de la Universidad Nacional de Colombia en artes plásticas. Ella pasó del arte cubista y abstracto al arte urbano, transformando sus personajes para darle un toque único y personal. Este monumento miniatura se llama Los Zapatos Viejos, hecho por el escultor Tito Lombana en 1957. Este monumento está ubicado en la ciudad de Cartagena y se encuentra detrás del castillo de San Felipe, en homenaje al poeta cartagenero Luis Carlos López, más conocido como el Tuerto López, y a su poema, A mi ciudad nativa. Este monumento de ladrillo duró 37 años, ya que su hermano Héctor Lombana la demolió para colocarla en otro lugar por la construcción de una avenida que se hizo en ese momento. Héctor Lombana realizó una imitación de bronce parecida a la original y se encuentra ubicada en el sitio actual. Este monumento miniatura se llama La Muralla de Cartagena, construida por el arquitecto italiano Carlos de Roda Antonelli, que inició en 1614 y finalizó en 1796. La Muralla de Cartagena fue construida por Fasas. En 1568 el arquitecto militar italiano Bautista Antonelli inició con el proyecto, pero después de su muerte, su sobrino en 1608, Carlos de Roda Antonelli, siguió con el proyecto y fortaleció la muralla que rodeaba el mar abierto en Cartagena. Después se siguió con la construcción del castillo de San Felipe y por último se añadieron los puertes que se construyeron en Boca Chica y el levantamiento del muro de pedregal de Getsemaní. Durante la época colonial de España, la ciudad de Cartagena fue el puerto más importante de América, ya que de ahí salía toda la riqueza de la corona española hacia los puertos de España. La razón por la cual se construyó la muralla de Cartagena fue porque los holandeses, los franceses, los ingleses y algunos piratas se estaban asaltando, las querían tomar poder del puerto de Cartagena y de la Gran Colombia. Entonces la corona española no quería que esto sucediera, así que el Felipe II ordenó la construcción de 12 kilómetros de la muralla de Cartagena. A raíz de eso vinieron esclavos de África, ya que los españoles decían que un esclavo africano valía por tres indios de la zona. En 1823, después de la independencia de Colombia, Simón Bolívar viaja hasta Cartagena y se da cuenta de que la ciudad está completamente abandonada y descuidada, así que empieza a generar un plan para reactivar la economía en este sector. Es por eso que hoy en día vemos Cartagena como un sitio muy de patrimonio de nuestra nación.